Cierra los ojos y levanta Cada acto o palabra decide tu fin Eres tan agresivo y severo Si a ti, a mí He nacido tan libre como otro animal Soy la fiera que busca espiritualidad Como lembra se descarra la tristeza Se fermen adentro Deja que fluya No me expliques qué es la vida Qué es la libertad Solo sé libre Impredecible Solo la realidad busca una explicación En tus sueños no hay nada que descifrar Allá adentro no hay poses Es como eres tú Me desnudo Las manos Desnudo Los pies Ay 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 Pide lo que quieras Y te serán Concedidos tus besos Tu fe es magia Me desnudo Me desnudo Me desnudo En la piscina De los sueños Donde no hay billetes Él no no existe Él no no existe ¡Gracias! ¡Gracias!